Este tape creo que lo vi, no sé, ya partes que me las sé de memoria. Y cada vez que lo veo me conmueve, te mueve y te genera un montón de dudas y de preguntas. Ahora acá todos han levantado la mano, va a haber un debate. ¿Hasta dónde uno llega a ese punto? ¿Qué pasa por uno? ¿Es un enfermo? ¿La familia puede hacer algo? ¿Se puede evitar? ¿No se puede evitar? ¿Cuánta gente hay como Maxi? Más de lo que creemos. ¿Cómo se llega a esto, Adrián? Primero quería, Fabián, siempre hablamos del traslado y cómo fue toda la logística de las 70 personas que colaboraron. Y hablamos de que intervinieron desde el Cuerpo de Bomberos, la Municipalidad de La Matanza, con su Secretario de Salud, el doctor Colía. Bueno, el equipo de la clínica, el equipo del Hospital Malvinas. Estamos hablando de gente que, si no fuera por todo ese equipo, no accede a la salud. O sea, él a duras penas pudo entrar en la ambulancia. O sea, estamos hablando de gente que no tiene un sistema de salud armado para ellos. De gente enferma, como así puede haber un asmático que no puede respirar, él tiene una obesidad en la cual no puede parar de comer y eso le impide moverse. O sea, es una enfermedad grave, no es un capricho o una forma de ser. No es una mala voluntad o una depresión. Aclaranos esto, Adrián, porque el que está mirando esto, inclusive los participantes ahora han levantado la mano, porque es inevitable decir, ¿yo puedo terminar acá? El que está mirando, ¿cómo se llega a esto? ¿Esto es una adicción que no hay manera de pararla? ¿La familia no puede pararlo? En estos casos, cuando llegamos a una super obesidad, donde no hay movilidad alguna, la enfermedad ya es de toda la familia, de toda la red que rodea a Maxi. Es como puede pasar con el alcoholismo, las adicciones, donde hay una negación grupal. Pero, Adro, si él está hace dos años que no se puede parar de una cama, ¿alguien le lleva la comida que él sigue comiendo para seguir engordando? De forma común. Yo digo, no estoy juzgando a la familia ni por casualidad, pero lo que quiero decir es, ¿alguien le alcanza la comida? Yo te doy un ejemplo, ¿no? O sea, imaginémonos en esto, doy un caso particular, un ejemplo para darnos una idea de esto, ¿no? Imaginate vivir con un familiar alcohólico, el cual no tiene acceso a la salud. No hay tratamiento posible, ¿no? Y a esa persona, si no le llevas una copa de cerveza o una copa de vino cada dos horas, arruina la dinámica familiar. Se arma un escándalo, no se puede funcionar, la persona no puede ir a trabajar porque el marido rompe toda la casa. En este caso, no es de tanta acción lo que pasa, pero lamentablemente la única forma de poder llevar adelante este tipo de enfermedades es como una familia que también está... La familia se vuelve funcional en la disfuncionalidad. Totalmente. La familia encuentra cómo funcionar, cómo vivir, cómo andar, dándole de comer. Ustedes me decían ayer, que un poco siguiendo la pregunta de Juana, Juana lo preguntó ayer fuera del aire, ¿cuántas calorías comía Maxi ahí en su casa? Mira, bueno, Robin Bosch... Sí, aproximadamente pensá que puede llegar a consumir entre 8 y 10 mil calorías. Pensemos que ahora Maxi está con una... Traducinos en pizzas y milanesas. Pensá que son 4 o 5 pizzas, mucha cantidad de milanesas, 6, 7 platos de milanesas. Eso significa que alguien se lo cocina, siguiendo la teoría de Juana, que alguien se lo lleva, que alguien se preocupa. No es alguien que se puede parar y romperte toda la casa, es alguien que no tiene mucha forma de probarte. Me gusta que le llamamos entorno obesogénico, ¿no? Está enfermo Maxi con una enfermedad crónica, pero también está enferma el entorno, la familia. ¿Tienen que tratar todo? Exactamente. Esperen, báñame un segundo, porque Belén levanta la mano. ¿Belén? Voy a decir unas cosas, ¿no? Yo creo que si la familia, o sea, no digo nada malo, ¿no? Pero yo creo que si la familia tanto ama a su hijo y su mujer, tanto ama a su marido, yo creo que en ese caso, en ese momento, cuando él empezó a comer de más, tendrían que haberlo ayudado, por más que él no se deje, no dejara que llegue, que el muchacho llegue a ese extremo. A ver, a ver, tal vez, es el pensamiento de, no sé si... De mucha gente seguro, no sé si la mayoría, pero mucha gente piensa eso. Algo importante, Fabián, yo he ido a ver a Maxi en la casa varias veces, si no era por la ayuda de Vanessa, con el tema de la limpieza de Maxi, que hoy este vivo, Maxi depende también de la familia, o sea, si no fuera por cómo lo cuidaba Vanessa, cómo lo cuidó la familia, hoy Maxi no estaría vivo, estamos hablando de eso, es importante. Y Belén, fijate vos cómo, con tu sobrepeso, yo vi el festejo de tus amigos cuando entraste al programa, me estarías argumentando en contra de esa amistad que tenés con ellos. ¿Cómo no hicieron nada ellos para que vos llegues a pesar 180 kilos? ¿O te quieren? Sí me quieren, pero yo no me dejé ayudar, eso es otra cosa. Ahí está, exactamente igual. ¿Entendés lo que te digo? O sea, es así, la enfermedad es muy severa para todos, y principalmente para los... Yo entiendo, pero a favor de ella, ella... De a uno, de a uno, de a uno. Maxi no. De a uno. Hay otra cosa, Maxi ya cayó varias veces, la familia no pudo alertar antes de llegar a 400 y pico de kilos. Pero cuando uno no quiere, dos no jueguen. Yo la última vez que lo vi a Maxi, él tenía otro cama, pero tenía la heladera al lado, todavía se podía mover hasta la heladera. Y hay algo que, hay dos cosas, sí. La mujer le dice te amo, y hay un ejercicio que yo hice mucho en mi vida, y que es terrible. Yo no amaría a una persona que tiene los problemas con la obesidad que yo tengo. Y eso es así. Entonces, a veces, esto del amor, esto es lo mismo de cuando tu mamá te dice, comé, comé, ¿por qué no la querés a mamita? No comés. Es lo mismo para mí. Entonces, yo me miro de afuera, y todos los que estamos acá podemos ser Maxi. ¿Ves que te vas hacia el suelo y decir, ¡ay! Belén lo dice desde la humildad, no lo dice ella desde la postura. No se pone en un lugar, lo dice ella. O sea, a mí no me gustaría que ahora si por algo estoy acá. Yo creo que la pregunta de Belén, no quiero hacer psicología barata, meterme en el terreno de Belén, creo que la pregunta de Belén fue allá misma. La pregunta de Belén no fue para Maxi, la pregunta de Belén fue para Belén. Es la preocupación de todos desde que vimos el video ayer, es a mí me puede pasar, yo puedo llegar a esto. Claro, es lo que todos tenemos la sensación. Sí, por esto que planteamos de la genética, de la multicausalidad. A ver, para... Nos puede pasar a todos, y algo que no se dijo ayer y hoy, más allá del impacto que te causa, más allá del laburo infernal de Verón y 70 personas más, más allá de las cámaras, de la producción, Maxi está en riesgo de vida. Exactamente. Le voy a preguntar una pregunta. Sangraba a todos lados. A vos, Gonzalo, una pregunta. Hablabas de, no amarías a una persona que está así de enferma, decías recién, ¿no? ¿Vos amarías a alguien que fuma 40 cigarrillos por día? Es muy concreta la pregunta. Es una enfermedad que tiene que ver con una cuestión social. Adrián, pero yo no hablé de Maxi, yo hablé de mí, ¿eh? Yo no sé si yo amaría a alguien como yo. Pero estábamos hablando de Maxi. También, pero yo dije que era de mí, no de Maxi. No lo quise atacar. De la obesidad en general. De la obesidad en general, exacto. Bueno, ahí está. Si vos fueras una persona fumadora, ¿te amarías a vos misma? Es que es el tema. El tema es luchar con eso. Le hago una pregunta hipotética. O sea, yo quiero comparar, yo quiero que ustedes entiendan que esto es una enfermedad. Adrián luchó con eso hace 30 años. Bueno, está bien. Bueno, yo estoy hablando de una enfermedad que es tan grave y estamos hablando de la persona tal vez más obesa de la Argentina. De la Argentina, ¿eh? Tal vez donde la familia... ¿Me permiten hacer dos resúmenes básicos? Dos cosas. Lo último, padre. Dijiste algo que hay que remarcarlo todos los días, Adro. Total. La obesidad es... Una enfermedad. ¿Lo pueden repetir? Médicos, doctores, lo repitan, por favor. No tiene cura. La obesidad es una enfermedad que no tiene cura. Exactamente. Sí tiene tratamiento. Lo repetimos. Es una enfermedad. Por eso ustedes lograron una ley. Exactamente. Porque antes ni siquiera era eso. No se consideraba enfermedad. Era un problema estético. Bueno, entonces, es una enfermedad que no tiene cura. Frente a esta realidad médica, incontrastable, Costa acaba de dar una definición. Es fuerte. Yo sé que es fuerte. ¿Puede repetirla? Yo lo dije. Yo no sé si podría enamorarme de una persona que tenga los problemas que yo tengo. Los demás sí serán otros. Yo tengo mi mambo. Valeria. Excelente ejemplo de cómo es polifactorial, ¿no? O sea, la parte emocional. Claro. Valeria. ¿Quién es así la familia? Porque lo curan y le sanan las heridas, pero le llevan la morfia. Exacto. Porque no saben cómo hacerlo. Lo aman, pero no saben cómo ayudarlo. Lo aman, pero no saben qué hacer. Gracias.